Quiero buscar su vida para que mi hijo no haga mal hecho. Pero tiene un hombre, le dije que es cristiano, que tiene dos meses, que le coge cuatro mil pesos para arreglarle la nevela, que falta una tarjetita porque ya yo tenía un hombre para arreglarme, pero mi hijo se desesperó, le busca por cristiano. Entonces, él tiene sesenta y seis llamadas entre dos meses, él nunca coge la llamada y cada vez que vamos donde la madre le dice que su hijo no está aquí y su hijo vive en la casa. Pero ayer mi hijo estaba en Nekinacunchiando, la vea, el desesperado. No sé, yo no puedo decir si la tenía, pero mi motor no tenía manchete. Dice que mi hijo la amenaza de manchete, que le va a matar, y la tenía mi hijo ahí preso. La mamá que es una patola, que podría negociar conmigo, que yo fui a hablar con ella. Lo que ella hace es que grabándome, sin decir ninguna palabra, yo no me devolvió. Cuando yo vine aquí a hablar, yo me saco manchete y dice que es manchete la de mi hijo. Cuatro mil pesos usted le dieron, no arregló la nevera. No, la nevera de balata a la nevera. Y no coge la llamada, sesenta llamadas. Y dos meses tiene eso. Usted no sabe el nombre de él. Yo no sé el nombre, pero yo sé dónde que él vive. Y ahora yo vengo a resolver, me está pidiendo diez mil. ¿Dónde que yo voy a conseguir diez mil? Si ellos me quitan cuatro mil. Y mi hijo está legal. Mi hijo no habla. Y en el barrio, cualquiera puede ir, va a decir que mi hijo no, hombre, que habla. Mi hijo no se habla de dominicano. Me está abusando, que abusando con inmigración. Ahora está abusando con muchachos que de trabajo, que tengo operación, que no pueden emanecer en el frío. ¿Y inmigración no ha tenido dinero? No, ahí adentro un abogado me dice que la magistrada dice que entonces tengo que tener diez mil pesos para medida. ¿Dónde que yo voy a conseguir diez mil pesos? Se quitan cuatro mil y ahora le quieren quitar diez mil. Quítame diez mil, señor. Yo no lo tengo. Mi hijo está sufriendo ahí. ¿Y su hijo no habla español? No habla bien español. ¿Cuántos años está tú? Mi hijo es un hombre de treinta años, pero él acaba de llegar aquí. Yo vivía en Esperanza frente al colmado de Macorís. Yo tengo un negocio que dice colmado de mamá, variedad, yo vende ropa usado. Y vende, imagina, tú sabes, chuchería para yo buscar novedad a mi hijo, porque él no habla bien y el doctor le prohíbe de carga excemento. Y yo le cumplo motor usado. ¿Y le llama a su hijo? A Ridesire, está ahí. ¿La persona que él buscó es del barrio? Es del barrio, una patola y su hijo es patola también. Que los empillos que dicen que tú ves los cristianos, los patones predicando para uno que está en iglesia, no. Que nosotros que estamos afuera está mejor, porque no son cosas. Que ellos pueden ir a mi casa a negociar conmigo. Yo pueden negociar con ellos. Yo pueden ir a los cuartos. Porque somos nosotros que hacen los cuartos. Nosotros vamos a morir, vamos a dejar el dinero. El dinero no es nada. Pero no me voy a meter a mi hijo, por eso digo, porque con los cuatro mil pesos y 66 llamadas y dos meses la metí, por eso ahora... ¿Usted dice que le cobraron, usted le pagaron para que la arreglara y no se la arreglaron? No se la arreglaron. ¿Usted le hicieron más de 60 llamadas? Sí. ¿El hijo suyo lo ve desesperado o se le acerca? Sí. ¿Acusaron al hijo suyo de que lo amenazó con un machete? Sí. ¿A la mamá o al hijo? Al hijo. Al hijo. Y entonces la... ¿El hijo suyo está por eso si quieren diez mil pesos? Sí. Bien, décimas gracias. Gracias, senor, usted me ayude. Yo soy un infeliz que está vendiendo chuchería, agua, ropa usada. ¿Dónde es que yo lo voy a conseguir? Y brotó más. Tengo pasaporte y también mira su pasaporte. No es un muchacho de problema. Usted la puede subir en el canal. Nosotras vivimos en Vía Esperanza. Si ese muchacho tiene problemas en el barrio, ellos te van a decir. Mírala ahí. Ese muchacho no habla bien español. A veces el año pasajero, yo tengo que decirle dónde que va a llevar el pasajero. Mírala ahí. Ese es mi hijo que está ahí adentro. Mi hermano. Que está operado. Doctor no quiere que él trabaje el cemento porque es duro, levanta el cemento. Yo le cumplo un motor usado para que mi hijo esté buscando su comida. Pero si tú eres patrón, habla conmigo, somos madre, tu hijo va a hacer un lío así. Pero habla conmigo, somos vecinas y tú eres una patrón. Eso no se hace. Gracias. Gracias.